Estamos en la cena más donde va a hablar el presidente Sebastián Piñera y lo escuchamos. En el mundo ya tenemos más de 4,2 millones de personas que se han contagiado y hemos debido lamentar la muerte de casi 280 mil seres humanos. En Chile tenemos al día de hoy 17 mil 261 enfermos activos por COVID-19. 14 mil 125 personas se han recuperado. Hemos realizado más de 300 mil test PCR. Tenemos 604 pacientes en cuidados intensivos y lo más doloroso, hemos debido sufrir la muerte de 335 compatriotas. ¿Qué significa todo esto? Que al igual que en el mundo entero estamos enfrentando la más grave amenaza, el mayor desafío sanitario de los últimos 100 años. Y significa también que nuestro sistema de salud está extraordinariamente exigido, estresado, demandado, producto de esta pandemia. ¿Qué hemos hecho como país, como chilenos, como gobiernos, para enfrentar esta pandemia? Prepararnos desde muy temprano. Desde el mes de enero hemos estado fortaleciendo nuestro sistema de salud para poder enfrentar la pandemia que se venía, que estaba en el horizonte, incorporando en forma anticipada cinco nuevos hospitales, aumentando significativamente el número de camas, camas críticas, ventiladores mecánicos y elementos de protección personal. Y lo más importante, aumentando, preparando y capacitando a los trabajadores de la salud que son absolutamente esenciales para combatir esta pandemia. ¿Cómo y qué medidas hemos ido tomando a lo largo del tiempo? En primer lugar, medidas muy importantes como la alerta sanitaria que asumimos a comienzos del mes de febrero. El estado de catástrofe. El toque de queda a nivel nacional. El cierre de fronteras. El cierre de los establecimientos educacionales. El establecimiento de cordones y aduanas sanitarias. El establecimiento de cuarentenas. De hecho, en este instante, más de 5,8 millones de compatriotas en 30 comunas distintas están bajo cuarentena. Como lo muestra el cuadro, a medida que la enfermedad se ha ido agravando, también las medidas se han ido intensificando. En un plan de trabajo que, por supuesto, es flexible, es dinámico y que está recogiendo la mejor experiencia de otros países, la mejor asesoría de los expertos y mirando con mucha atención la realidad de nuestro país. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Al igual que los trabajadores de la salud, estamos trabajando sin pausa, sin descanso, sin tregua para lograr que nuestro sistema de salud pueda darles a todos nuestros compatriotas y a todos los ciudadanos y a todos los que viven en nuestro país la atención de salud que, sin duda, necesitan y merecen. ¿Es esta una tarea fácil? Por supuesto que no. Es extraordinariamente difícil porque estamos enfrentando la peor pandemia sanitaria de los últimos 100 años y ojalá todos tomáramos conciencia de esto. Y por eso, durante las próximas semanas, sabemos que vamos a enfrentar los tiempos más difíciles y los mayores desafíos sanitarios en muchas décadas en nuestro país. Y esto exige muchas cosas. Exige no solo el compromiso invaluable de los trabajadores de la salud en nuestro país. Exige también una muy rigurosa y eficiente gestión de los recursos públicos de forma tal de tenerlos disponibles en el lugar y en el momento en que se necesitan. Y esa es una tarea de tremenda complejidad. Y exige también la colaboración y la responsabilidad de todos y cada uno de nuestros compatriotas. Si no tenemos esta trilogía no vamos a ser capaces de enfrentar con éxito esta amenaza, esta pandemia. Hoy día estamos en las bodegas de Senabast, la central nacional de abastecimiento de insumos médicos de nuestro país. Desde estas bodegas han salido con destino a hospitales, consultorios y centros de salud en las últimas semanas más de 103 millones de elementos de seguridad. 103 millones de elementos de seguridad. Lo cual es un desafío logístico gigantesco. Como por ejemplo, mascarillas, guantes, delantales, pecheras, protectores faciales, alcohol gel y muchos otros elementos necesarios para proteger la salud especialmente de los trabajadores de la salud. Pero también de los grupos de riesgo como los adultos mayores, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas y muchos otros. Todos estos insumos, 103 millones de elementos están descritos en uno de los cuadros que ponemos hoy día a su disposición. La labor, esta labor se suma a la tarea de mantener abastecidos y mantener funcionando el sistema de salud para todas las otras necesidades y enfermedades distintas de la pandemia del coronavirus. Porque tenemos que asumir la carga normal que significa un sistema de salud y además hacernos cargo de esta pandemia que nos está golpeando con tanta fuerza. ¿Qué necesitamos para enfrentar con éxito esta pandemia? Necesitamos muchas cosas. Además del invaluable esfuerzo de los trabajadores de la salud que no me canso de apreciar, valorar y agradecer. También quiero apreciar, valorar y agradecer el trabajo incansable de quienes diariamente como un verdadero ejército de invisibles manos nos abastecen de alimentos, medicamentos, electricidad, agua, telecomunicaciones, retiro de basuras y tantos otros bienes y servicios esenciales para nuestras vidas. Y además, también quiero apreciar y valorar el trabajo, el compromiso, la dedicación de nuestras fuerzas de orden y seguridad, carabineros y la policía de investigaciones, de nuestras fuerzas armadas y de los funcionarios públicos y de los funcionarios municipales que también están entregando lo mejor de sí mismos. Necesitamos también la colaboración del Congreso. Hoy día debe votarse el veto presidencial que permite que el ingreso familiar de emergencia llegue pronto a más de cuatro y medio millones de chilenas y chilenos, a más de dos millones de hogares chilenos que sin duda lo necesitan no solamente con urgencia y lo hemos visto con nuestros propios ojos en muchos casos con verdadera angustia. Y por eso le pido respetuosamente al Congreso que aprobemos pronto, ojalá hoy día, este veto presidencial para poder llegar con esa ayuda, ese alivio, ese ingreso familiar de emergencia a cuatro y medio millones de chilenos que por la caída de sus ingresos están viviendo tiempos muy difíciles. Y quiero decirles a esos compatriotas sabemos lo que están sufriendo y quiero decirles que sus dolores, sus sufrimientos, pero también sus alegrías y sus esperanzas los sentimos como si fueran los nuestros. Por esa razón esperamos poder llegar con esta ayuda, con este alivio a cuatro y medio millones de compatriotas, ojalá durante este mes de mayo. Pero quiero decir también que todos los esfuerzos que tantas chilenas y chilenos estamos haciendo no van a dar frutos fecundos si no tenemos la colaboración permanente, estricta, responsable de todos nuestros compatriotas. Yo sé y lo agradezco, lo aprecio, que la inmensa mayoría de los chilenos está colaborando con abnegación, con responsabilidad, pero hay algunos que no lo hacen y por eso les quiero pedir a todos primero que cumplamos rigurosamente con las medidas sanitarias, lavarse las manos con frecuencia, usar mascarillas cuando corresponde, evitar aglomeraciones, mantener el distanciamiento social es fundamental para poder ganar y poder vencer en este tremendo desafío que estamos enfrentando. Pero también les pido cumplir estrictamente con las cuarentenas, los toques de queda, los cordones y aduanas sanitarias y todas las medidas que imparta la autoridad sanitaria. Porque es estas actitudes y estas colaboraciones que hacemos en conjunto, más las actitudes y colaboraciones que hacemos en forma individual las que nos van a permitir superar esta situación. Como todos ustedes, nosotros también estamos no solo preocupados, muy preocupados, también estamos ocupados, muy ocupados. Y quiero decirle a mis compatriotas, no vamos a caer jamás en ningún tipo de falsa confianza o de absurdo triunfalismo. No vamos a bajar jamás los brazos. Vamos a seguir siempre alertas porque eso es lo que los chilenos y chilenas necesitan, esperan y merecen de su gobierno. Y todo lo contrario, sabemos que las próximas semanas serán las más difíciles y que van a exigir lo mejor de todos y cada uno de nosotros. Y vamos a seguir tomando, como lo hemos hecho sin descanso y sin pausa, todas las medidas que sean necesarias, en los momentos que sean oportunos, en base a la ciencia, la asesoría de los expertos, la experiencia de otros países y, por supuesto, la realidad que viven nuestros compatriotas. Pero también quiero compartir con todos los chilenos y chilenas un mensaje de tranquilidad, de seguridad, a pesar de todas las dificultades. Es bueno saber que Chile tiene una de las tasas de letalidad más bajas del mundo, que Chile tiene una de las tasas de testeos con PCR por millón de habitantes más altas del mundo y que a pesar de todas las dificultades tenemos un sistema de salud en que todos estamos trabajando sin descanso y entregando todo para que pueda cumplir con su desafío de poder testar las atenciones de salud que los compatriotas todos nuestros compatriotas necesitan. En los cuadros que les vamos a entregar está la información que en forma muy somera acabo de describir. Quiero también terminar estas palabras planteando lo que realmente es lo más importante en esta materia. me dirijo a todos mis compatriotas y les digo desde el fondo del alma queridos compatriotas tengan la más absoluta certeza que mientras más dura se ponga esta batalla contra la pandemia del coronavirus más firme con mayor intensidad todos vamos a seguir trabajando y enfrentando para poder asegurarles a todos nuestros compatriotas la salud y la vida porque esa es la principal tarea y la principal responsabilidad de todo gobierno. En estos tiempos difíciles en estos tiempos de dificultades en estos tiempos de adversidad tengo la más plena confianza que con la colaboración de todos los chilenos con el esfuerzo y aporte de todos nuestros compatriotas y con la ayuda de Dios vamos a ser capaces de superar esta pandemia sanitaria del coronavirus y también vamos a ser capaces de superar esta pandemia social de la recesión muchas gracias Presidente hay una pregunta de los medios de comunicación por favor antes de finalizar esta actividad ¿Qué tal Presidente? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Daniel Lás de Televisión Nacional quisiera preguntarle por el mensaje del inicio del plan de la nueva normalidad del día 19 de abril donde usted exhibía una distancia entre casos activos y recuperados del orden de los 1200 las cifras actuales se triplican esas cifras entre los casos activos y recuperados a la luz de los datos que se han entregado ¿cree que hubo un mal entendimiento de este mensaje por parte de la ciudadanía que cambió de alguna manera su comportamiento endureciendo también lo que ha ocurrido en las salas de urgencias y en esa línea pensando en que se estaba planificado para la última semana de abril la primera de mayo el pic de esta enfermedad y usted lo ha dicho las próximas semanas serán las más complejas ¿se les liderará el Congreso o ustedes van a impulsar un cambio a la ley orgánica que modifique la cuenta pública que se realiza actualmente en el Congreso del mes de junio? De todos los chilenos es preocuparse por su salud y por su vida y yo les quiero decir a mis compatriotas la primera prioridad de nuestro gobierno es preocuparnos por su salud y por su vida y eso lo empezamos a hacer desde muy temprano desde comienzos del mes de enero pero también quiero decir y yo sé que los chilenos y las chilenas comparten que además de proteger la salud y la vida de los chilenos también tenemos que prepararnos para proteger los empleos de nuestros trabajadores los ingresos de nuestras familias la sobrevivencia de nuestras pequeñas medianas y microempresas y por esa razón igual como nos empezamos a preparar muy temprano para enfrentar la pandemia del coronavirus también nos estamos preparando muy temprano para enfrentar la pandemia social que ya nos está golpeando y por eso les quiero decir yo sé que la primera preocupación de los chilenos es por la salud y por la vida y yo sé que ustedes saben que la primera preocupación de nuestro gobierno y de este presidente es por la salud y la vida de todos nuestros compatriotas pero también quiero ser realista además de proteger la vida de todos los chilenos también tenemos que proteger la calidad de vida de todos los chilenos porque la experiencia mundial muestra que cuando el hambre la crisis el desempleo las quiebras se desatan en un país también cuesta muchas vidas también cuesta mucho sufrimiento y por lo tanto me parece a mí normal creo que no solamente es una opción es nuestro deber igual como nos preocupamos por la salud y la vida de los chilenos preocuparnos por proteger sus empleos proteger sus ingresos proteger su calidad de vida y eso es lo que estamos haciendo y yo sé que los chilenos comprenden que este es un doble esfuerzo la vida y la salud en primer lugar pero sin descuidar los empleos los ingresos y la sobrevivencia de las empresas que nos permiten satisfacer nuestras necesidades básicas muchas gracias agradecemos de esta manera las palabras de su excelencia el presidente de la república en compañía del ministro de salud en compañía del cut